Muy bien, nos sentimos muy bien, muy conscientes del partido que nos espera, un partido durísimo pero muy interesante, duro para los dos partidos, obviamente Costa Rica tiene la obligación de ganar, de agradar a su público, de calificar, sabemos lo que es Costa Rica y su rica historia, y Guatemala con la ilusión de poder calificar y de poder calificar en primer lugar y dar alegría a tantos chapines que estarán esperando por la televisión y muchos que han venido acá a San José de Costa Rica, entonces un partido muy interesante para los dos equipos, ojalá que se llene el estadio y que el espectáculo corresponda, pero en general nosotros nos encontramos bien, con el ánimo dispuesto, con el ánimo arriba, repito, conscientes de la dificultad del partido. No, no es que me guste o no, es que jugar en la casa de Costa Rica, pues obviamente Costa Rica va a ser el favorito, nada más de ver la historia que tiene Costa Rica, nosotros confiamos en nosotros mismos y creemos que llegamos en un buen momento a un partido tan importante, tan interesante, pero Costa Rica en su casa siempre es de mucho respeto, y sabemos el esquema en el que juega, que lo tiene muy bien dominado, más allá de que tenga un jugador suspendido, otro lesionado, nosotros también tenemos algunas bajas, creo que domina muy bien su esquema y su forma de juego, y obviamente aquí serán mucho más ofensivos de lo que fueron en Guatemala. También Luis Fernando Tena habla de los jugadores que podrían estar mañana de baja para el azul y blanco, entre ellos Pinto, esto es lo que dice el seleccionador nacional. No sabemos con certeza, la verdad que sabemos la importancia de nuestro capital, lo vamos a esperar hasta mañana en la mañana, hacer algunas pruebas, y entre el jugador, el doctor y yo, decidiremos si puede jugar o no, o hasta ahorita estamos con esa duda. Como lo dije hace un mes que jugamos en Guatemala, creo que Joel Campbell es su jugador más importante en ataque, Calvo maneja el esquema defensivo de Maravilla, un equipo que tiene un buen funcionamiento colectivo y jugadores de gran nivel, una afición que los va a impulsar, creo que eso es lo que estamos esperando. ¿Cómo contrarrestarlos? Tratando de tener el mayor tiempo posible la pelota y tratando de atacar consistentemente. Sabemos que ellos van a ir hacia adelante buscando los goles, bueno, sabemos que todo aquel equipo que ataca tiene que dejar algún espacio atrás y eso es lo que vamos a tratar de aprovechar.